¿Recuerdan el caso del hombre que golpeó a un jubilado a la salida de una farmacia en la avenida Chile? Ayer, víctima y victimario se encontraron en los tribunales. Alfredo Agüed, el victimario, y Joaquín Debrito, la víctima. Agüed declaró ante el juez que no le faltó el respeto al hombre mayor, sin embargo, reconoció que le pegó porque pensaba que se había burlado de él. El hecho que va a investigar el Ministerio Público Fiscal es el ocurrido el día 26 de junio de 2018, siendo aproximadamente a las 18 horas, en circunstancias en que el señor Joaquín Debrito se encontraba en el interior del local comercial que gira bajo la razón social de Farmacia Social, cita en avenida Roca número 316 de Barrio Porredón de esta ciudad, junto a su esposa Mabel Ortego. Ingresó al interior del local el señor Alfredo Eduardo Agüed y, de manera agresiva, preguntó quién era el propietario de una camioneta color negra patente NJP-298, a lo que Debrito contestó que era él, y Agüed le dijo, sacala ya que está mal estacionada. Inmediatamente Debrito egresó del local a efectos de correr su vehículo del lugar. Agüed salió detrás de él y, previo a gritarle, sacala camioneta ya, le propinó un golpe de puño en la parte izquierda del rostro detrás de la oreja, lo que provocó que Debrito cayera al suelo, produciéndole un hematoma en la parte izquierda de la oreja, lesiones que por el momento revisten el carácter de Leves. No es una situación agradable, pero no es... Yo no ando pegándole a nadie por la calle, ni al señor, ni a nadie. De hecho, no tengo ni una multa de tránsito en mi vida. Y lo que generó una reacción, que no creo que sea justificada, pero fue una reacción, fue quizás la respuesta del señor. No el hecho de que me haya estacionado el auto en mi domicilio, porque, como dije antes, es algo de lo que ya estaba habituado. Yo ingresé a la farmacia, como hago todos los días, lo cual ya es bastante humillante, porque pararse a hablar frente a varias personas pidiendo algo que no tendría que ser pedir, no tendría por qué pedir, porque tengo que poder ingresar a mi casa libremente. Y lo hice de manera respetuosa, por eso no coincido, que ahí fue de mala manera. Y dije, anda a correrla, como dice ahí. A lo cual se rió. La risa, la burla, la actitud pedante fue lo que me detonó a mí. Una mala reacción, por supuesto, porque creo que no es justificable. Y de hecho la sufrí varios días después, porque no me sentí... No es algo que yo habitualmente haga, ni a lo que me dedique. Porque si es por mí, no aceptaría ninguna solución alternativa. Bueno, pero puede venir a la audiencia... Porque el señor tuvo todo el tiempo del mundo para pedir disculpas y tenía como hacerlo. Y estuvo escondido por todos lados. Y no es como dice él, no es como dice él, de que yo me reí ni nada. Porque yo salí, cuando yo pasé, me pegó una piña de atrás y después me siguió pegando en el suelo. O sea, no es como dice él, el señor está mintiendo descaradamente. Que mi intención no era perjudicarlo. Ok. La intención es que él se comporte como gente porque esa actitud, más siendo entrenador, de los chicos de grado, de los coordinadores, no es la adecuada y no es ningún ejemplo para los chicos. Anda por la calle esperando a la gente por más que esté saturada. Porque es una persona grande, no es un mes. Fíjese una audiencia, en virtud del artículo 32, 47 y 48 de nuestro Código Procesal Penal, en el término de un mes, a los fines del tratamiento de una solución alternativa, momento al cual las partes deberán traer una propuesta a los fines de ver si se puede dar por resuelto este caso. Gracias.